¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RK y estoy un día más dando la brasa para estar jugando con un equipo que no tengo ni idea de cómo funciona. En Pokémon Scarlett Johansson y Violet Myers, estamos en la sección de vuestros equipardos. Y lo único que tenéis que hacer para dejarme uno es lo siguiente. Vais a Pokémon Shoudon, allí le dais a Team Builder y creáis el equipo que queráis. Conocéis a día de hoy de sobra los parámetros que solemos jugar por el canal. Nada de Pokémon baneados, nada de objetos baneados, nada de habilidades baneadas. Ahora bien, si la temática que queréis que juegue así lo exige, tampoco va a pasar absolutamente nada. Y tiene narices que esté haciendo hoy esta intro cuando voy a estar jugando con dos Pokémon baneados. Una vez tengáis el equipo, lo único que tenéis que hacer es guardarlo y dejarlo en mi correo electrónico. Podéis encontrarlo bien en mi perfil de Twitter o si ahora mismo abrís esos pedazos de ojetes tan preciosos, tan maravillosos y voluminosos que tenéis. Porque va a estar apareciendo la Pantayuki. Este equipo en concreto me lo ha dejado Iceman, el Hombre de Hielo. Y anda que no es irónico que me deje un equipo climático de sol, el Hombre de Hielo. Y lo que pretendo demostrar aquí es lo rotísimo que está este clima. Es cierto que los dos primeros Pokémon que estáis viendo, es decir, el Ogreporno y también el Melameneo, son Pokémon baneados de los combates individuales. De todos modos, en combates oficiales y es hasta este punto al cual quiero llegar, sí que podéis utilizar un equipo de esta índole. El Ogreporno, como consiga el turno para bostearse de un modo u otro, quiero decir, para meterse un Danza entre pecho y españita o para bostearse la velocidad con abrecaminos, no va a haber nadie que lo pueda frenar. Melameneo, ¿qué voy a decir de este Pokémon? Por la parte especial, es un camión, muchísimo ataque especial, muchísima defensa especial y también muchísima velocidad. Luego puntos de salud y también por la física, no te va a aguantar un cagarro como un roble de sano, no está, desde luego. Tenemos un defensivo especial buenísimo con absorbe agua. Luego tendremos al Ondulagua, un Pokémon que se beneficia del sol gracias a la paleosíntesis y gracias también a ese hidrovapor, que aunque sea un movimiento de tipo agua, se potencia cuando hace sol, curioso cuanto menos. Tenemos al Pokémon que mete el sol, por cierto Ondulagua también lo cuela. Y en último lugar, al Benu Norte con el desarrollo, que si está el clima soleado activo, se bostea en un solo turno a más dos en ataque físico, a más dos en ataque especial. No lo estará jugando con Meteorobola y eso sí que me llama la atención porque es muchísimo mejor, pero aún así sigue estando rotísimo. Chavales, tenemos que destruir equipos enteros. Espero jugar más de una batalla, aunque siempre que lo pretendo para demostrar el poder brutal de esta clase de equipos, siempre me toca al mejor jugador de su casa y se me hace prácticamente imposible. Pero bueno, nosotros lo vamos a intentar, así que deprisa y corriendo, vamos ya a darnos de hostias. ¡Mar, ya se ha vuelto a ocurrir! Siempre que juego con Pokémon para barrer, con Pokémon baneados y Pokémon rotísimos, siempre aparece un Dito en el equipo del rival. No sé si me ha tocado contra Daniel o contra Daniel. El equipo que tiene es una putísima brutalidad. Bueno, es verdaderamente poderoso ese equipo y no lleva ningún Pokémon baneado. De hecho, lleva dos Pokémon de baja tier, que son los dos últimos, el Porongón Dios y el Dito, pero para mí totalmente inmerecidos, tanto por un lado como por el Orto. De hecho, ya sabéis lo que pienso del Dito. Pienso que es un Pokémon que tenía que estar completamente baneado. ¿Por qué motivo? Porque si a fin de cuentas banean habilidades que te impiden jugar, véase, Tramparena, Sombra Trampa, por poner un ejemplo, también habilidades de suerte y demás. Yo pienso que Dito te impide jugar, porque tú, aunque tengas una estrategia de bosteo o lo que sea, en el momento que te bostees, Dito te va a estar barriendo. Porque se utiliza con el pañuelo en Ciorechoni, te copia todos los stats y evidentemente siempre va a ser más rápido que tú. Por lo tanto, te va a acabar barriendo a diestra y a siniestra. ¡Va a entrar con el Logger Porno! Él quería estar conteando a mi Tortuguita, pero Mbappé, de momento, está descansando. ¡Oh, qué buen turno! ¡Qué buen inicio! Sobre todo porque no va a poder hacer ciertas cosas. Voy a aprovechar para colar las hileras de putillas. A lo mejor intenta meterme un Garroteliana por si no lo llevo con Absorbe Agua. Pero claro, estando utilizando un equipo climático de sol, lo más seguro, que tampoco tanto en realidad, porque no tengo demasiada debilidad al tipo agua y esta lo ha intentado. Tampoco es que fuera 100% seguro que lo llevase con Absorbe Agua, pero como veis, sí lo tenemos. Y esto me ayuda contra este Logger Porno. ¡Acabamos de ganar el turno perfecto! ¡Hemos ganado el turno perfectísimo! Se la ha jugado entre comillas, porque si en algún turno te la puedes jugar es en este. Y lo que no entiendo es que me acaba de meter una hostia que no la puedo ni comprender. ¡Vaya pedazo de piña me acaba de meter ese Ogre Porno! ¡Ay! ¡Hasta drenaje neutro y cómo se nota que Clothsaire es un Pokémon que defiende muy bien por la especial, pero defiende como una verga de escaperuzada por la parte física. ¡Está en contacto con el aire! ¡Me deja 15! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Cuidado! Menos mal que voy a estar recuperando la mitad de la vida y menos mal que gracias a eso también, más la recuperación pasiva que tenemos. ¡Ahí está! Con ese pegotinho de Lodo Negro nos vamos a quedar con una vida curiosa, con una vida interesante. De todos modos, a ver, estoy por aguantar un turnito más y ya estaré. Así que me voy a estar recuperando. Va a tener que retirar a Logger Porno porque sabe que le puedo estar estoleando. Así que utiliza Lida y Beltal de manera muy inteligente. Va a estar ganando este turno, pero por lo menos yo me voy a situar a full de vida. Eso va a ser fundamental. Y veremos si precisamente me va a estar metiendo al Pokémon con la funda del sable. ¡Ahí está Bandibas! ¡Perfecto! Lo estaba deseando. ¡Hola Bandibas! ¡Hola! ¡Va a querer utilizar el despejar! ¡Perfectísimo! Esto era precisamente lo que estaba buscando yo. Esto le meteremos un tóxico a Bandibas, que es un Pokémon que siempre me da muchísimo miedo, que jamás sé cómo bajar. ¡Ojo! Me acabo de mover antes que Bandibas. ¿Mandibas? ¿Qué vas a estar haciendo, Bandibas? ¿Mandibas? Escúchame. ¡Va con el remolino! ¡Yo ya sospechaba que iba a ocurrir algo así! Pero ni en sueños pensé que lo pudiera llegar a tener. Acaba de utilizar el remolino para que le coma todo el pepinaco. Ha tenido bastante mala suerte, Bandibas. Es un Pokémon defensivo físico, pero no defiende nada por la parte especial. Y acaba de entrar un pedazo de atacante especial. Entonces, ¿qué va a hacer, Bandibas? Se va a quedar en el campo de batalla. Va a utilizar el despejar. Lleva a Clotsire. Si ese Clotsire tiene absorbe agua, no voy a poder hacer absolutamente nada tampoco. Voy a tener que estar conteando a ese propio Clotsire, ¿eh? Y no tengo muy claro yo cómo hacerlos. Que me estoy dando cuenta que su Clotsire me pone... Me pone mal, ¿eh? Me pone bastante enfermo ese Clotsire. Voy a meterle al Logger porno también. Vamos a retirar a Andalagua y, evidentemente, deberíamos estar presionando. A lo mejor utiliza el despejar. Puede ser posible que utilice el despejar. Lo mismo también utiliza otro Ida y Beltal, pero vamos a confiar en que no. De hecho, se había quedado en el campo de batalla. Utiliza el despejar. No me meta Clotsire. Está jugando muy raro Daniel o Daniel, ¿eh? Me está jugando un poquito raro, la verdad. Voy a utilizar el Karantoñasu. Va a retirar a Mandibas. Y, ojo, que va a estar entrando en tres. En dos, el Cerulede. El Cerulede, sin más. No es Cerulede, es Cerulede. Así que le meto el Karantoñasu. Bien visto por mi parte. Y no lo lleva con Absorbe Fuego. Bueno, 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 cuidado. ¡Bueno, cuidadito! ¡Ay! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! ¡Lleva la hierba blanca! ¡No, no, 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 no! No me gusta. Se ha duplicado la velocidad. Es mucho más rápido que yo. Pero, y claro, si aún por encima le meto el clima, estamos jodidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos jodidos! Le puedo meter a Ondulagua. Sí, correcto. Pero es que Ondulagua ahora mismo. A ver, lo que no quiero es meterle el clima para que no me revienta del Espada Lamento Boliviano. Un Espada Lamento Boliviano que evidentemente con el sol, imagínate qué pedazo de piñordo te puede llegar a colar. Pero esto sí que lo podíamos también intuir. Va a meterse un Danza entre Pecho y Españita y me va a tener que atacar con el Fantasmito. Porque si no, no va a poder hacer absolutamente Nothinger Z. Así que, hidrovapores locos, va a Teracrist. Uy, uy, uy la mierda. Uy la mierda, cuidado, cuidado a Cerulelle, cuidado a Cerulelle. No me lo puedo creer yo. Va a tener el Teratipo Hada, va a tener a cristalizar a Cerulelle. Va a tener a cristalizar a Cerulelle. ¡A Bocajaro, toma por culo! ¡Me quedo a 20! ¡Me quedo a 20! ¡Se disminuye la defensita! ¡Ojo, ojo, ojo! Hidrovapores locos, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque no tenemos prioridad. De hecho, fijaos, la única parte mala que puede llegar a tener este equipo es que carecemos de prioridad. Por lo que estoy viendo, tenemos de todo menos priorité. Tampoco tenemos, como veis, el ignorante. Así que imagínate la de por detrás y por delante que me puede estar metiendo este caballero. ¡Ay la mierda! Tenemos el Niebla Clara. A lo mejor me la tenía que haber jugado a meter un Niebla Clara. Pero, en fin, ahora ya va a ser demasiado tarde. Así que, Honduragua. Lo mismo tenía que haber tirado de Niebla Clara aquí. Un error por mi parte, ¿eh? Un error bastante grueso por mi parte. Pero, claro, vuelvo a recalcar lo que dije al inicio del vídeo. Estar jugando con un equipo que no tengo ni idea de cómo funciona. Si ese es el temario, que no sé cómo carajo funciona. Voy a meterle a la tortuguinha. Él va a utilizar la espada de lamento boliviano, evidentemente, es lo que tiene que hacer. Pero es que ya no puedo hacer otra cosa tampoco, en realidad. Es que no puedo hacer otra cosa. Haga lo que haga, me va a estar reventando. Va a ser más rápido que yo y me va a estar reventando. Por lo tanto, como no puedo hacer absolutamente nada, voy a tener que estar utilizando el Niebla Clara. Por lo menos que se desbosteca, haga lo que quiera. ¡Va a retirar al Ceruletje! ¿Cómo? ¡No me digas, papi! Impresionante. Ha retirado un Ceruletje en un momento que jamás podía ni tan siquiera haber sospechado. Pues sabéis que os digo, que Ceruletje está muerto. Venga, me la pela. Te voy a estar metiendo las rocas. Él seguramente vaya a estar envenenándome. Ya he palmado al primer Pokémon que colaba el día soleado, que era el Onduragua. Y ahora resulta que utiliza el bostezo. ¡Qué puto asco! Madre mía, no me empieces con estas, tío. Bueno, a ver, no puedo decir nada. Yo estoy jugando también con cosillas, eh. Estoy jugando con cosillas feas, con cosillas que a nadie le hacen gracia. Es decir, con Pokémon baneados. Tengo que pensar qué carajo hacer. Porque no sé si va a seguir presionando con eso. No sé si va a utilizar un terrecochiño o directamente meterme toxiquiño o rocas. Ahí está, vale, perfecto. Me va a estar metiendo las roquichiñas. Y ahora nosotros también vamos a tener un turno para colar el terrecochiño. Madre mía, qué difícil está el combate. Y no me puedo bostear porque detrás hay un putito. No, en serio, chicos. Me ha tenido que tocar la creme de la creme. No lo tengo yo aquí del todo claro. De momento voy a utilizar una hilera de putillas por si entra ese mandibas. Va a entrar mandibas. Va a entrar mandibas. No se va a dañar. Eso quiere decir que tiene botas. Va a tener botitas. Aquí podemos jugar ahora de dos maneras. O agresiva o no agresiva. Evidentemente voy a utilizar la manera no agresiva. Voy a utilizar las hileras de putillas porque... Ostias. Me mete crítico. Me mete crítico. Me mete crítico. Dios santísimo. Creo que me acaba de predecir la entrada al hogar porno. Esto es demencial, de verdad. Me ha reventado del pajarito asado. Pero es que me ha reventado hasta en el carnet de identidad, compañero amigo mío. Lo siento mucho. Hileras de put... Ahí está. Bien. Hileras de putillas. Y seguimos presionando porque él sí iba a pensar que íbamos a estar utilizando el recuperachoni. Pero yo no tenía ni la más mínima de las intenciones de utilizar el recover. Así que ahora vas a tener que decidir, amiga Mandivas. Vas a estar utilizando otro despejar porque ese celuletye pinta muy mal ahora mismo. Vas a utilizar otro despejar. Vas a utilizar un respirito. ¿Qué vas a estar haciendo, Mandivas? Te he metido muchísima presión. Pues te recochiño prediciendo un respiro. No jodas. No, hostias. Hostias la mierda, ¿eh? La mierda. No, no, no. Para, 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 amigo, para, amigo, para, amigo. Vaya pedazo de liada de Freddy que me acabo de meter. Vale. Ideal. Perfecto. Sin igual. Sideral. Increíble. Apotesódico. Nice. Clotsire va a pasar a mejor vida. No sé cómo decirlo, pero Clotsire se va a ir para su puta casa. Vale, no voy a poder hacer absolutamente nada ya con este Clotsire. Entonces, salvo que entre el otro Clotsire, a lo mejor pueda ganarle el Speed Tide, suponiendo que pueda llegar a ser más rápido que él. Que tampoco lo tengo yo del todo clarinete. No lo tengo nada claro, de hecho. Nada, nada claro. Entonces, voy a meterle a la Tortuguinha de nuevo. Vamos para allá. Y voy a tratar de hacer una doble Predicione, ¿vale? Por un lado, le voy a meter a la Tortuga por si me ataca con el hasta drenaje. Y a continuo a Chone le voy a meter a mi Clotsire por si se le ocurre atacar. Ahí está. Perfecto. De momento, perfecto. Cuasi perfecto. Y ahora voy a estar metiéndole al Clotsire por si utiliza el Garroteliana. Esto sería mágico y maravilloso. ¡No! ¡No te vayas! Bueno, sí. Sí, sí. Que se vaya, que se vaya, que se vaya el Sol. Que se pire para su puta casa. ¿Sabéis por qué? Porque ahora mismo va a tener más sencillo estar atacándome. Entonces, también es verdad que él va a intuir que voy a estar retirando a mi Tortuguinha. Pero bueno, es una jugada muy difícil para los dos. Él no sabe lo que voy a estar haciendo. No sabe si voy a predecir. No sabe a quién carajo puedo estar colándole. Así que, Clotsire. ¡Hola, buenas! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! No ha colado, chicos. Un día me dijisteis. Joder, cómo te la sacaste contra Azumarill. Qué bien leído, qué bien jugado. Realmente hice exactamente lo mismo que ahora. No depende que la jugada sea buena de mí. Depende del rival. Porque yo tengo una idea. A lo mejor la ejecuto exactamente igual. Pero contra un oponente me sale bien. Y contra otro me sale como una puta mierda. Que es lo que acaba de pasar ahora. Entonces, en lo que se basa es precisamente en eso. En el oponente. Lo ha jugado realmente bien. Ya sabe lo que no tengo por detrás. Y por detrás no tengo cositas, ¿eh? Por detrás no tengo cositas. Salvo un Benunorte que está dispuesto a mentar la madre. ¡Benunorte! ¡This is your fucking moment, Brawstone! No me puedo bostear con el desarrollo porque hay un Ditto. Es que me cago en todo, tío. Es que me cago en... No, hombre, no. No, hombre, no. Hostia puta. ¡Va a entrar Ditto! Bueno, puede entrar cualquiera, de hecho. Por poder puede entrar cualquiera. Pero, en fin. A lo mejor entra Clotzer. Que es el Pokémon defensivo especial. De todos modos, lo dicho. Esto es una mierda. La verdad es que es una mierda soberanísima. Y lo vamos a tener muy difícil para poder hacer algo. Pero resulta que ha decidido la audiencia. Que Ditto es el Pokémon que tiene que estar entrando. Fíjate. Pues Ditto me puede barrer ahora, ¿eh? Porque yo, aunque Teraquistaliza, el tipo fuego va a ser neutro todo. Espérate. Porque aquí, a ver. Me va... Es que me... No, no, no. Que me revienta, que me revienta. Utiliza el Tierra Viva. Desde mi punto de vista, un pequeño error. Desde mi punto de vista, un error. Y te voy a decir una cosa. Menos mal que no he Teraquistalizado. También te digo. Porque si llego a Teraquistalizar. Entonces... Lo que iba a estar pasando bueno no iba a ser, ¿eh? Bueno, bueno no iba a ser, la verdad. Pues ya está encerrado en Tierra Viva. Yo le voy a hacer... Ya que se atroba un balodo, tío. Que entre el que quiera. Si es que quiere entrar alguien. Va con el Tierra Viviña. Me revienta. Ven un norte. Y el Ditto sigue dando. Por el culito, tío. El Ditto siempre, Ditto siempre molestando. Y ahora tengo la duda de si voy a ser más veloce o no con este Melameneo. Porque aquí estará la clave de todo el combate. Si el Melameneo va a ser más rápido o no que ese Benu Norte. Yo creo que sí, porque el Benu Norte básicamente es modesto. Así que voy a meter a Melameneo. Melameneo. Y en principio deberíamos estar mentando a la madre. Confío en ti, Melameneo. Confío plenamente en ti. El Ditinho Españolón Chorechoni. Perfecto. Da puttico, Legola. ¡Entonches, entonches! Buena sombra. Es lo que hay. Venga, vamos para allá. Va a estar retirando a Ditto. Y evidentemente va a estar metiéndome a su Clothair. Creo que eso estaba también bastante claro. Por mala suerte para Mua bastante clarinete. Joder. Y no puedo utilizar el Abrecaminos. No puedo estar utilizando el Abrecaminos luego. ¡Ay, la mierda! Esto es un truño. De hecho, creo que lo tiene ganadísimo. Lo tiene ganadísimo. Desde mi punto de vista, este equipo estaba roto de cojones. Pero lo ha jugado tan, tan bien que ha pasado de estar roto a nada. Se ha pasado de estar roto a absolutamente nada. Así que voy a meter la Logger por... No he parado de estar cambiando a mi Pokémon con cada bostezo. Así que sabe de sobra lo que va a estar sucediendo. Va a meterme las rocas u otro bostezo. O un tóxico. Da igual. Puede meterme lo que él quiera. Y de repente lo que él ha decidido ha sido la doble predichonidito. Dito, dito, dito. ¡Dito, jodidito! Joder. El jodidito. ¡El jodidito! ¡Ay, la mierda! Vale, rompe moldes. Bien, va a ser más rápido que yo. Va a ser más rápido que yo. Yo no sé qué coño va a pasar por aquí. De hecho, ¿aguantaremos o no aguantaremos? Yo te diría que no aguantamos salvo que estemos teracristalizando. Espera un momento, ¿se acaba de ir el sol o qué cojones? Vale, no, no se ha ido el sol. Lo tengo clarisísimo. Voy a teracristalizar. Y voy a utilizar el Garroteliana. Porque él también va a estar utilizando el Garroteliana en sol. Pero en lugar de ser neutro va a ser poco ficada. Así que espero que si él se aprovechó muy bien de la teracristalización, yo consiga también estar aprovechándome de la teracristalichachone. ¡Vamos, Ogernopor! ¡Vamos, Ogernopor! ¡Me estoy bosteando la taca! A lo mejor debería atacar con el abrecaminos. Pero bueno, va con el Garroteliana. No me va a poder reventar. Del otro modo, seguramente sí, ¿eh? Creo que podría haberme reventado de otro modo. Dito se va a ir para su puta casa. Dito, vete un poco a tomar por culo. Dito, vete un poco a comer. ¡Vergadito! Y ahora no sé ni tan siquiera quién le queda detrás. Me parece que era el Porongón, ¿no? El Porongazo dándolo todo también. Un Porongazo que a lo mejor si me la juego a dejar a este Pokémon por aquí en el campo de batalla, la liamos mucho, ¿eh? Lo digo porque si no me cargo a ese Porongón, posiblemente él me counté y ya no tengo manera de estar bajando a Clothsire. Y yo soy consciente de ello porque a Clothsire hay que bajarlo por la parte física. Por la parte especial no lo voy a estar bajando ningún millón de años. De todos modos, aún así voy a estar metiéndole a este Porygoth. Fíjate que él también sabe que es el puto amo, tío. Se llama Porygoth. Se llama Porygoth. ¿Y quién le queda? Le queda, vale, su otro Ogrepor, ¿no? Bueno, pues entonces, en teoría es que aguantemos lo que tenga para darnos. Si no aguantamos lo que tiene para darnos, entonces hemos palmado de mayor canita en sí que no me había fijado. ¡Hostias! ¡Hostias, qué buena tú! ¡Ay, que se va el sol! ¡Ay, que se va el sol! Garroteliana, reventalo, pelotudo. Reventalo, pinche pelotudo de la mierda. Reventalo, pelotudo de los cojones. Garroteliana, Garroteliana, estamos a más uno. ¡Es un Porongod! ¡Es un Porongod golpe crítico de Garroteliana! ¡Golpe critiquiño! Y ahora, claro, ahora el temario es bastante obvio. Me va a meter a su Ogrepor, porque lo que va a querer es tratar de ganar o perder, pero con el Speed Tie. En este punto del combate, ya digamos que está ganado, suponiendo que ataque a este monstruo, ¿vale? Si le ataco a este monstruo, está ganado. Los dos tenemos la misma velocidad. Y como estamos jugando 100% for fun, porque el celuleje ya está muerto, aunque tenga sombra vil. Me la voy a jugar a perder o ganar por Speed Tie, ¿vale? Los dos tenemos la misma velocidad. El que se mueva antes es cuestión de suerte. Así que voy a atacar. No me lo puedo creer, a lo mejor lo lleva firme, lo dudo, ¿eh? Lo dudo muchísimo, pero a lo mejor es firme. ¡Le metemos el garrote por detrás! ¡Qué roto está este bicho, tío! ¡Qué roto está este Ogreporno! De todos modos, ha sido clave la teracristalización. Si no hubiera teracristalizado, habría perdido este combate, porque el dito me habría agarrido. ¡Vaya asco de Pokémon que es el jodidito, tío! ¡Vaya asquito de Pokémon! ¡Qué dificultad de batalla! ¡Qué nivel de combate! ¡Qué bien ha predicho Daniel! ¡Oh, Daniel lo ha jugado genial! ¡Le metemos otro cao a su cloza! Y ahora sí va a entrar el Zeruletje. Y Zeruletje se va a ir para su puta casa. En el segundo número cero, tal cual, ¿eh? Justo sobre la bocina se acaba de empinar. Entra el Zeruletje y Zeruletje va a tener que ir a descansar a otro lugar. Creo que le ha cagado bastante con el dito, porque ese dito lo que tenía que haber hecho era retirarlo. Quiero decir, él tendría que haber sabido 100% si iba a estar teracristalizando, no a mi Ogernopor. Y claro, ahora mismo creo que me estoy acordando de una curiosidad, que es que un dito no se puede transformar en un Ogernoporno que había teracristalizado. Entonces, por ahí podía haber tenido yo la ventaja. Acabo de pensar en ese detalle, que una vez en un combate del suscriptor, un combate que me enviasteis vosotros, que por cierto, podéis dejarme también vuestros combates en el mismo correo electrónico que os dije al inicio del vídeo. Una vez en un combate que me enviasteis, estaba esa curiosidad de dito, que no se transformaba en un Ogernoporno que estaba teracristalizado. Con lo cual, en cualquier momento, yo podría haberme bosteado y podría haberse la liado, porque me bosteaba, teracristalizaba, entraría dito, porque mi rival seguro que no conoce esa curiosidad, porque si no la has visto, no la vas a conocer, y seguro que nunca se le dio el caso. Entonces, habría entrado con dito y se habría quedado con la misma cara de Parguela, con la misma cara de Mr. Seitan, que tiene el propio dito. El combate ha sido excepcional. Ojalá podáis dejarme un pedazo de laicardo, ojalá podáis compartir el vídeo con vuestros colegolas. Evidentemente, si os estáis despertando, buenísimos días. Si estáis comiendo, que aprovechéis si estáis ya en la camita, después de la ducha, después de la cena. Que sacudáis la sardina de la manera más macha posible, que os reventéis y que descanséis muy, muy bien. Si estáis haciendo ejercicio en el gimnasio, calistenia o en la cocina, muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Gracias, como siempre, por estar acompañándome hasta el final. Os mando un saludito y un abrazote enorme a todos vosotros, cabronopros. Y cuando nos vemos, cuando nos vemos, pues espero que en el vídeo de mañana. ¡Hasta otra, coño!